Emprendedores por Work Café Santander Logística, soluciones innovadoras que apuntan a la eficiencia y reducción de recursos. Esta semana en Emprendedores Santander Work Café Startup analizamos cómo la tecnología le ha dado un impulso a este sector esencial para el almacenamiento, transporte y última milla. En Networking, Leesit y Edart Store comparten experiencias y las pymes Nini Digman y Recuerdos con Sentido relatan sus historias. Esto es Emprendedores Santander Work Café Startup. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprendedores Santander Work Café Startup. Comencemos. La logística cumple un rol crucial en el éxito de la empresa. La tecnología se ha transformado en un aliado para esta industria. De acuerdo a las cifras de Euromonitor, el e-commerce crecerá en un 32% en 2025, lo que supone un desafío para la última milla. Bueno, ¿cuáles son los avances? ¿Cómo las startups pueden brindar soluciones innovadoras? La respuesta en la voz del experto. Bueno, el sector logístico ha estado en una transformación radical y muy acelerada en los últimos años. Ya antes de la pandemia, a raíz del comercio electrónico que venía creciendo fuertemente y la disrupción de nuevos modelos de negocio de distribución asociados a ese impulso al comercio electrónico estaba permitiendo el desarrollo de múltiples innovaciones, de nuevas redes de distribución, de nuevos actores que venían a amenazar a los actores tradicionales del comercio. Con la pandemia eso se aceleró y se agudizó. Las cadenas de suministro tradicionales, algunas están claramente amenazadas por nuevos actores y hay otras que están naciendo absolutamente de cero. Y en ese sentido existe una enorme cantidad de nuevos actores, pequeños, muy basados en la tecnología, también de tendencias que son relevantes como en la economía colaborativa, es decir, cómo las personas se involucran en esta red de distribución, la integración de plataformas, el uso de datos para entender mejor el comportamiento de los consumidores, de estimar mucho mejor la demanda. Y eso viene de nuevos actores, de actores muy basados en el análisis de datos, la acumulación de datos, la integración de plataformas para responder a esta dinámica que es muy incierta por un lado y también muy exigente de cara a los servicios a los clientes. Si hay un sector que está tremendamente activo en términos de startups y de nuevos desarrollos, es el de las cadenas de suministro, de la logística y particularmente de la distribución urbana en última milla, eso a nivel global. Y desde dónde viene la aproximación a estos nuevos emprendimientos, a estos desarrollos, del uso de tecnologías, de la digitalización de las cadenas de suministro y de la integración en plataformas que permitan nuevos diseños de servicio, optimizar, bajar los costos, mejorar la productividad en un entorno tremendamente complejo, pero que con el análisis y la integración de múltiples fuentes de información y de datos están dando soluciones y respuestas a estos problemas. Optimizar los procesos, reducir los costos, esto es parte de lo que conlleva la industria logística y que veíamos ahí esta radiografía que hacía la voz del experto. Nosotros también queremos profundizar en esto. Por ejemplo, ¿usted ha cambiado sus hábitos de consumos en relación al 2019? ¿Algo específico? Por ejemplo, la compra del supermercado online, algo tan cotidiano. Bueno, si es que lo ha hecho, muchas personas también se han sumado a esto. De acuerdo a las cifras de la Cámara de Comercio de Santiago, se espera que el e-commerce crezca en un 5% este año y el 2025 lo haga en un 6% más. Esto es muy relevante porque veníamos un poquito a la baja desde el 2021 y ya este 2024 se repunta, lo que supone un tremendo desafío para el área de la logística en todo su conjunto, por supuesto. Veamos lo que tenemos acá en nuestro WOL. Mire, la industria logística es el conjunto de proyectos que se encargan de planificar y asegurar el correcto funcionamiento de los procesos de suministros y almacenamiento y transporte. Ahora, si revisamos también lo que está desplegado acá en nuestro WOL, algunas de sus áreas, estas son solo algunas. Por ejemplo, suministro, almacenamiento y transporte. Por eso es tan relevante para las empresas y, por supuesto, para el país. Nosotros también quisimos ir a conocer a startups de esta área y conversamos con Global Chip. Ellos ayudan a grandes empresas a externalizar la logística, a llegar a sus clientes y a abaratar los costos y mejorar los tiempos de entrega. Nosotros les preguntamos cómo ellos han aportado a la industria desde sus soluciones. Mire. Nuestra empresa busca ayudar a otras empresas en sus procesos de recepción, almacenamiento, picking y despacho, para pequeñas, medianas o grandes empresas, de manera que puedan externalizar así su logística y utilizar ese tiempo y recursos en otras áreas que les permitan generar mayor valor, como podría ser el área de ventas o el área de marketing. Esto a su vez ha permitido que nuestros clientes puedan, por un lado, abaratar los costos de almacenamiento y logística y, por otro lado, mejorar los tiempos de entrega hacia sus clientes finales, ya sean clientes directos, canales minoristas, mayoristas o bien en retail. Bueno, es que ahí lo veíamos. Las startups son quienes brinden hasta soluciones innovadoras, tecnológicas. Llegan con la tecnología a tiempo para que las grandes empresas puedan cumplir con todos sus propósitos y así dedicar el tiempo necesario a otras gestiones de la venta, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el futuro de la logística y qué parte nos adelantaba también la voz del experto? Bueno, lo primero, la reducción de los costos en el transporte, un 47% de aquí al 2030. En la primera milla hay un potencial de ahorro del 45%. O sea, esto va a apuntar a disminuir, por supuesto, los costos. Acá lo dice, los costos caerán en un 51%, pero más importante aún, los plazos de entrega se reducirán en un 40%, que es fundamental. Y, por ejemplo, un automóvil podría cambiar la forma de su carrocería en función de disminuir también los costos de combustible. Así que todo esto es lo que se viene y que está tomando fuerza ya desde la pandemia en adelante aún más. Nosotros también conversamos con Omnix. Ellos vieron una necesidad y de ahí ellos generaron una solución para automatizar los procesos en las distintas industrias. Nosotros les preguntamos cómo ellos también están aportando y, por supuesto, nos apuntaron hacia el modelo de sustentabilidad y sostenibilidad en las empresas. Y esto nos contaron, miren. Básicamente, ¿qué es lo que vimos nosotros? Todas las compañías tienen procesos. Esos procesos dependen de personas, recursos, como se arma una empresa. Pero, ¿qué es lo que ocurre acá? Los procesos generalmente tienen problemas, tienen disrupciones. Esas disrupciones se generan porque hay fallas. Hay fallas en los sistemas, en los proveedores, en las personas. Y justamente ahí es donde Omnix genera su acción. La capacidad de poder automatizar procesos. ¿Con qué capacidades? Con la capacidad de poder operar con data inexacta. Es capaz de poder generar acciones, contraestando contra la realidad, con respecto a sus recursos. Y inteligentemente toma decisiones, tanto hacia personas como hacia sistemas, para poder mantener la fluidez operacional. Esta es una industria altamente tecnologizada. Y nosotros queremos saber hacia dónde va a ir. ¿Cuáles son los pasos hacia adelante? Los revisamos acá en nuestra gráfica. Vehículos aéreos no tripulados para las entregas. Blockchain para contratos inteligentes. Realidad virtual, que ya lo estamos viendo no solo en esta industria, sino que en otras más. También y el internet de las cosas, que es muy relevante para seguir avanzando. Nosotros también conversamos con dos startups más, con Driving y Carrying, quienes nos contaron sobre sus soluciones, mire. A nivel industria, cruzamos todas las industrias que necesiten hacer planificación de despachos o servicios. Consumo masivo, farmacéutico, operadores, es decir, todo el mundo del B2D o el B2C. También apalancado la solución, tenemos una pata muy fuerte de sostenibilidad, en donde hoy día tenemos un dashboard que lo que nos permite es mostrar las emisiones que están generando las empresas y también tenemos medidas paliativas, es decir, de gestión, para poder reducir el tema de las emisiones de gas, digamos, de carbón, de cada una de las empresas. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor que hoy entregamos? Bueno, tenemos tecnología propia, eso nos ayuda a poder adaptarnos a las diferentes necesidades de nuestros clientes, hacerlo rápido, tenemos una alta eficiencia operativa. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos todos nuestros procesos súper alineados para que sea todo muy rápido y escalable. Eso nos ayuda a poder abrir ciudades, por ejemplo, de forma muy rápida, a que la eficiencia operativa llegue a un periodo muy corto, de manera de ir mejorando la estructura de costos que nuestros clientes necesitan, ir agregando un valor finalmente en eso, y por último, un desarrollo sustentable. ...pero que también quiere apuntar hacia la eficiencia de tiempos, de recursos, y por supuesto también apuntar hacia lo sostenible. Nosotros, como nos gusta contar historias también, ponga atención acá en el programa, porque en el taller de la siguiente emprendedora, cada material cuenta una historia. Es que sus recuerdos hechos a mano dan un toque especial a cada celebración. Recuerdos con sentido protagoniza la siguiente nota y cuenta cómo lo hizo. Hola, soy Liz, creadora de Recuerdos con sentido. Desde pequeña que le gustan las manualidades, es por eso que cada vez que viajaba recolectaba materiales de todas partes del mundo para sumarlos a su taller, con esa gran colección es que en el 2018 comenzó a crear recuerdos que hoy dan sentido a muchas celebraciones. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Mi sobrina iba a hacer la primera comunión. Mi hermana me pidió hacer los santitos, porque ella no encontró ni una parte donde les gustara. Así que me senté en mi taller lleno de materiales, lleno de ideas, y creé estos santitos. Cuenta que en esa época estaba cesante, así que su hermana corrió la voz entre las compañeras de curso de su hija, quienes también compartieron su emprendimiento para incluso otras celebraciones. Ahora estoy en proceso de armado. Una vez que ya cortamos todos los círculos, le dimos relieve, vamos a unir todas las partes. Es que la interacción con sus clientes es fundamental para conseguir un producto de excelencia. Les doy como algunas ideas de santitos ya he hecho anteriormente, y la clienta me dice, mira, me gustaría tonos rosados con esta medalla, y yo le digo, bueno, en este momento tengo estos tonos en rosado y estas medallas en stock, y ella hace la combinación. Un proceso creativo de todas las semanas, que tuvo una temporada difícil en pandemia. Todos los hitos se cancelaron, por lo cual tuve que, en algunos casos, devolver la plata, y en otros casos la gente lo detuvo. Y ahí tuve que tomar una decisión, que sí fue como cerrar el negocio, o darle una vuelta. Y lo que se me ocurrió fue que de todos los recuerdos que yo tenía, no personalizarlo y hacerlos con un sentido. Recuerdos con sentido dice que se saca por tener productos de calidad, con materiales importados, llenos de detalles. Que hay temporadas bajas y temporadas altas. En temporadas bajas me puedo demorar en una semana, puedo tenerlo listo, y ya en temporadas altas, que son abril, octubre, noviembre, diciembre, ya tienen que ser con dos meses de anticipación. Liz llega a todo Chile con ventas que realiza a través de su página web, o redes sociales, plataformas que le ayudan a sus metas a futuro. Hoy me lo imagino con un taller gigante, con muchas más mujeres que amen las manualidades igual que yo. Y tener ya máquinas industriales como para poder hacer un montón de productos y así no poder rechazar a ningún cliente. Bolseras, llaveros, santitos, entre otros recuerdos que le dan ese toque especial a las celebraciones. Emprendedores for WorkCafé Santander Es fundamental recibir un impulso inicial. Para creer en tus sueños, instituciones como WorkCafé, como Santander, las necesitamos todos, no solamente los emprendedores. El hecho de tener un lugar adecuado permite que tú puedas tener reuniones, un espacio de trabajo, que tenga todas las cosas necesarias para que se lleve a cabo de buena forma la reunión. A medida que el emprendimiento crece, también crecen las cosas que hay que hacer. Y todas estas oportunidades que te da el banco ayudan mucho a poder enfocarte en lo que realmente importa, que al final les va a hacer crecer tu emprendimiento. Soy Gloria David, fundadora de T de Tetera. Soy Alejandra Berner, de Tu Saquito. Soy Nicolás Vega, de Monca, Chile. En WorkCafé, Santander y Canal 13 queremos ayudarte a que todo Chile conozca tu emprendimiento. Ingresa a t13.cl slash emprendedoresworkcafé. Inscribe tu negocio y participa por aparecer en T13. Ven a WorkCafé, el lugar donde todo comienza. Santander, tu banco. Magic Boxes for you and me Magic Boxes won't let me see Boxes around my head What's inside you never tell Magic Boxes for you and me Please keep me company Porque el sueño cabe en una caja 25 años cumpliéndonos juntos Mercado Libre Lo mejor está llegando Oferta única de lanzamiento Compra hoy tu Galaxy S24 y lleva unos Box FE de regalo Son pocas unidades La inteligencia artificial de Galaxy llegó A medida que el emprendimiento crece también crecen las cosas que hay que hacer y todas estas oportunidades que te dan las empresas que te da el banco en este caso ayudan mucho poder enfocarte en lo que realmente importa que al final les va a hacer crecer tu emprendimiento Soy Alejandra Berner de Tu Saquito En WorkCafé, Santander y Canal 13 queremos ayudarte a que todo Chile conozca tu emprendimiento Ingresa a t13.cl slash Emprendedores WorkCafé Inscribe tu negocio y participa por aparecer en T13 Ven a WorkCafé El lugar donde todo comienza Santander, tu banco Emprendedores por WorkCafé Santander Ya estamos de vuelta de comerciales junto a dos invitados para dar inicio a nuestra sección networking Hoy estamos con Benjamín Arancibia Co-Founder de Edark Store Bienvenido Benjamín Muchas gracias Y Facundo Ucha CEO de Leesit Bienvenidos chicos ¿Cómo están? Muy bien Todo bien, gracias Qué bueno Ustedes ya saben les adelantamos que esta pregunta es común para todos los que vienen acá ¿De qué se tratan sus startups? Partamos contigo Benjamín Bueno Para entender Edark Store la forma más fácil es agarrarse lo que acabas de decir que el e-commerce ha crecido y va a seguir creciendo y es una necesidad que todas las marcas lo tienen O sea, la logística es muy importante dentro de todo lo que es ventas y eso es lo que hacemos nosotros Ayudamos a las marcas potenciamos a las marcas a crecer en su e-commerce ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un sistema de logística 100% integrado con el que elevamos el nivel de servicio el nivel de compra de nuestras marcas ¿Qué es eso? ¿En lo práctico? ¿Qué es eso? Como en el español Tenemos bodegas en medio de la ciudad donde nos integramos a todas las plataformas de e-commerce hoy día Hoy día tú no solo tú tienes tus páginas directas sino que también tienes acceso a marketplaces a aplicaciones on demand y a un sinfín de instancias online que cada día crecen y crecen Entonces lo que nosotros hacemos es integrarnos a todas estas plataformas Entonces dentro de nuestras bodegas tenemos los productos de todas nuestras marcas y como estamos integrados sabemos todo lo que está pasando en todas las páginas de nuestras marcas Una vez que recibimos esas órdenes recibimos esos pedidos sabemos qué hacer con qué producto llegar y cómo llegar Tenemos una oferta que va desde con una cadena de puntos de retiro a lo largo del país Tenemos también entregas en menos de tres horas y tenemos cobertura a nivel nacional ¿Ya? Ya Hoy día partimos Esto partió a principios del 2021 creo que te había contado Partimos 100% con e-commerce Hoy día ya estamos trabajando con marcas que también abordan un canal B2B canales de retail y también estamos escalando y estamos con participación en México ¿Ya? Perfecto Y a futuro lo que estamos haciendo estamos trabajando con Endeavor en un programa Scale Lab como para abordar todas las necesidades que vienen y sabemos que van a venir en el país Perfecto ¿Y en el caso de ustedes Facundo? Bueno En Leesit partimos en el 2018 en el emprendimiento Hoy ya somos unos 170 colaboradores que nos centramos un 80% en Chile 20% está viviendo entre Estados Unidos España, Colombia algunos países donde tenemos oficinas desde hace unos dos años más o menos y apoyamos a todas las empresas hoy son más de 50 grandes clientes digamos que tenemos donde el 45 45 de los 50 digamos el 90% de ellos más o menos son logística y lo hacemos a través de tres áreas unidades de negocio una de ellas es SAP o la gestión de los distintos ERPs donde el principal que tenemos es SAP donde somos partner también en varios países otro de ellos es Digital donde hacemos desarrollo de software aplicaciones, mobile tecnología mucho de lo que vimos también con blockchain con tecnología de inteligencia artificial y otros para lo que tiene que ver la logística transporte, manufactura y todo y una tercera que es Cross Services que hacemos todo lo que tiene que ver con capacitación comunicación pero siempre enfocados más que nada en lo que tiene que ver con la tecnología el desarrollo las integraciones y la potencia de nuestros clientes en cuanto a ser escalables y superar hoy en día todos los desafíos que pudimos ser viviendo en las distintas entrevistas que hicieron Sí, ahí quiero detenerme porque ustedes partieron en el 2018 y ustedes más o menos hace tres años les tocó justo como este boom de pandemia pero también vieron un poquito la baja ya del 2021 y que ahora recién está repuntando ¿Qué avances has visto tú ahora, Facundo? Creo que un poco se empezaron a animar también las empresas a invertir más de lo que fueron los últimos años sobre todo también hoy se vieron desafíos tanto de manufactura en la planta con nuevas tecnologías con la reducción de costos la necesidad de pandemia también de reducir no solo los costos sino las formas de trabajar la mano de obra directa también entonces ahí hubo la necesidad inmediata de implementar tecnologías automáticas para reducir y automatizar la velocidad también un poco la competencia siguió en la versatilidad de poder comprar en cualquier parte del mundo lo que comprabas en otro momento solo acá pasamos de tener quizás 3, 4, 5 distribuidores a tener cientos de ellos porque cualquier persona en su caso lo puede hacer a través de los e-commerce que fueron una potencia y siguen creciendo hoy en día seguirán creciendo totalmente así que yo creo que un poco también el desafío está en eso en la adopción constante de tecnología la flexibilidad el constante emprendimiento dentro de los distintos actores que hay y eso va a ayudar un poquito a bajar los riesgos de cualquiera de las empresas ¿y ustedes Benjamín? mira con la pandemia en mi opinión el e-commerce se estableció como uno de los principales canales de venta ¿ok? pero lo que se ha lo que ha venido dado dándose estos últimos años es una recesión del consumo entonces ahora el mercado se está regularizando y lo que está buscando es disminución de costos como tú mencionabas que es si bien quiero consumir lo quiero consumir al menor costo posible ya sea la última milla el despacho claro que no me cobren 15 mil pesos por un despacho en 24 horas tal cual tal cual y entonces ¿cómo solucionamos eso? hay varias formas hoy día en la oferta de última milla la forma en la que tú articulas tu logística por detrás da la posibilidad de tener mejores beneficios tener mayor rentabilidad al minuto de llegar un pedido sea que en Santiago o sea también en regiones pero también está el tema de omnicanalidad que es quiero que mi producto esté en la mayor cantidad de canales posible entonces no solo que esté en e-commerce sino que también bueno si lo compro por e-commerce no necesariamente perdón vengas a dejarlo a mi casa sino que quizás lo puedo ir a retirar a un punto de retiro o una estación de servicio exacto tal cual entonces de esa forma claro hubo un pic de venta en e-commerce durante la pandemia bajó después estos años y yo creo que esto va en crecimiento tú lo dijiste el próximo año hay un crecimiento de más del 30% para el e-commerce y está en base a esto como a estas deficiencias y a esta propuesta de valor nueva y ustedes por ejemplo Facundo tú Benjamín han visto también que los clientes quieren apuntar hacia lo sustentable hacia lo sostenible yo creo que sí total yo creo que es un poco positivo dentro de los puntos que quizás no se habla tanto pero es real que son las leyes no solo en el país sino que las leyes también de comercio internacional y un poco también nos ayudó mucho nosotros los distintos bancos por eso también con Santander nos apoyamos tanto por el hecho de los consejos tributarios los consejos en un tiempo la sustentabilidad que te da beneficios tanto tributarios como a nivel de sello de la empresa te permite abrirte un montón al mundo marcarte mejor como marca ser mejor posicionado y también al mismo tiempo el hacerlo de manera correcta reduce automáticamente o indirectamente los costos de organización así que sí yo creo que soy dentro de la cultura de los valores de cualquier organización que sea manufactura logística tiene que estar la sustentabilidad como uno de ellos sí la verdad es que hay todo un tema de leyes pero a mí me gusta identificar lo que la persona que está en la casa también lo exige o sea hoy día hay una categoría de empresas que son las empresas B que tienen todo un tema de responsabilidad medioambiental y social que la gente empieza a preferir este tipo de empresas al minuto de escoger de qué proveedor elegir para consumir sus productos o por ejemplo el packaging que sea reciclable por ejemplo exacto y hay muchas seamos realistas es la minoría pero hay muchas personas que se preocupan de la huella de carbono de las marcas a las cuales le están comprando el tema de fast fashion o de distintas cosas que apuntan a la sustentabilidad hacen ruido en el día a día ya pero ustedes por ejemplo con las innovaciones que han creado han logrado también disminuir los costos de las empresas apuntando hacia lo sostenible pero también a la vez en que su cliente se dedique a su negocio a vender y ustedes a brindarle las soluciones o no claro o sea es el speech como en IDARCSTOR la verdad es que nos sentamos con las marcas con las que nosotros nos planteamos como partners le decimos tú en verdad preocúpate de tu producto y nosotros nos encargamos de todo lo necesario para que tanto la logística como la experiencia de compra que tengas en tus páginas sea la mejor o sea tú quedas como representado tú quedas como la cara visible pero el encargado el responsable de todo lo que hay por detrás es IDARCSTOR y esa es como ese es el win al final del día y ustedes con sus tecnologías también si hace poquito justamente estuvimos la semana pasada en el Circle Pack la empresa también bueno fue una feria grande que hubo de packaging a nivel mundial pero está orientada más en Chile y ahí fuimos a mostrar diferentes tecnologías que habíamos hecho para justamente reducir un poco la huella de carbón y también para mostrar que la tecnología puede hacer por toda la vida las empresas de packaging hoy en día y nos llamó mucho la atención eso que premiamos muchísimo a las empresas que tenían la parte de sustentabilidad como uno de sus valores lo mismo el mes pasado en el Aquasur en Portomor en Chile también donde las empresas acuícolas que se hace cada dos años van a mostrar un poco cómo lo van haciendo y empresas de todo el mundo inclusive de Asia vienen a mostrar cómo lo han logrado cómo han hecho que mejore la producción y mejorando sobre todo el medio ambiente las prácticas las formas así que fue excelente lo que siguen innovando en esta parte buenísimo yo creo que ustedes lo evidencian todos los días que esta es una industria que avanza pero así a pasos agigantados con las innovaciones ¿qué es lo que ustedes creen que viene ahora? ¿cuáles son los desafíos? yo creo que ahora bueno las empresas vienen a tener que cambiar el switch la flexibilidad y la agilidad constante antes lo que hablábamos de 10 años para estar cambiando las tecnologías hoy en día nos toca a nosotros mucho hacer sistemas de obsolescencia tienen sistemas viejos in house que hoy en día no les permiten crecer no les permite ser escalable ni responder la agilidad de los clientes como mencionaba Benja exigen todo el tiempo los clientes exigen mayor velocidad mayor versatilidad mayor agilidad y eso creo que viene a ser la tecnología por ellos y ayudarlos sobre todo a ser partner conseguir partners como ellos como la parte de e-commerce como la parte de la logística y saber que lo que hace uno se conecta con el otro y tratar de unir lo que son hoy en día las islas de estas empresas logísticas que se ven como hasta cierto punto cortadas tratar de lograr eso y tratar de romperlo con partners de distintas empresas especialistas para lograr la mejor solución integrada claro ¿Ustedes Benjamín? ¿Qué creo que va a pasar? o sea hoy día estábamos conversando de todo lo que es e-commerce pero también venimos de un mundo donde estábamos acostumbrados a la venta física centros comerciales malls, etcétera ¿Qué va a pasar? tienen que conversar estos dos mundos son dos mundos que hasta el minuto están desarrollándose de forma paralela nosotros estamos desarrollando o sea en verdad estamos trabajando una alianza con Parc Arauco donde lo que pasa en tu tienda física tiene que conversar con la propuesta que estás ofreciéndole a tus clientes en las plataformas online que sea una experiencia 360 que sea una experiencia 360 o sea tu cliente quiere estar interactuar con tu marca y quiere que todo tenga coherencia sea que esté en el mall o sea que esté en su página de internet entonces yo creo que esa conversación es algo que se van a ir desarrollando ahora perfecto algo que estén trabajando aprovechen esta plataforma para hacer algún llamado quizás porque realmente esto es un networking si yo creo que dos puntos importantes que estamos trabajando últimamente uno de ellos es las partes de SAP del RP estamos haciendo creo que más de bueno cientos de integraciones entre el año pasado estas con diferentes plataformas de SAP que se conectan a ellas WMS TMS que llevan a la logística a un nivel mucho mayor y globalizado y también toda la parte de obsolescencia donde hacemos la parte de ciberseguridad el ethical hacking y ahí descubrimos todos los puntos y el mapa tecnológico que podés reemplazar del año 0 al año 3 para poder hacer un plan estratégico y llevarte a la empresa al próximo nivel escalable globalizada y apoyarlos desde 360 de todo nivel que tenemos tecnología perfecto nuestro foco principalmente hoy día está en conectar toda la logística de una marca o sea marcas que tienen ya sus tiendas establecidas lograr lo que pasa en nuestras lograr conectar lo que pasa en nuestras bodegas con estas tiendas y también nuestro norte hoy día es así como prestamos un servicio espectacular a región metropolitana a santiago donde si bien se densifica el 50% de la población chilena también dar un servicio espectacular a todas las regiones puntarenas a rica exacto porque qué pasa con la persona que está en el extremo sur y quiere comprar algo pero no por eso quiere incurrir en un mayor costo entonces lo que estamos haciendo es lo que estamos como propuesta de valor en santiago también expandirlo e igualarlo a nivel nacional perfecto bueno ustedes saben que todos los que vienen acá al networking tienen que recomendar alguna empresa para que también se siente bien esa silla a quienes recomiendan ustedes por mi parte creo que a Yanis es parte partner nuestro hace ya un tiempo y me encantaría verlos acá para que puedan demostrar todo lo que han surfeado en estos años de trabajo que tienen productos excelentes también de tecnología y e-commerce innovación y logística perfecto a mí me gustaría ver aquí a los hermanos santamaría que son los founders de reverso que es una plataforma de cambio y evoluciones que han hecho un muy buen trabajo perfecto oye muchas gracias por venir Facundo Benjamín muchas muchas gracias a ti no se vayan porque nosotros seguimos con el programa y queremos invitarlos a todos ustedes a ver esta historia Nini Dickman es una boutique de alta costura en donde crean vestidos de novia madrina y alta noche su lema es cumplir con las expectativas de entrega y llegar con esa prenda tan soñada para esos días especiales conozcamos su historia hola soy Nini Dickman fundadora de la tienda de alta costura Nini Dickman esta es una tienda de alta costura nosotros confeccionamos generalmente principalmente vestidos para madrina para madrina para la hermana de la novia para la gente que va a la fiesta y también hacemos confeccionamos de medida para la gente que no tiene talla o que quiere algo especial la tienda nació hace muchos años en 1982 entonces tú comprenderás que arte experiencia yo soy diseñadora pero yo desde chica empecé a hacerme la ropa mía mi ropa la confeccionada yo así los moldes en el piso ya después fui perfeccionando pero yo ahora dependo de varias diseñadoras yo tengo un grupo de diseñadoras que trabajan con nosotros y ellas generalmente trabajan en sus talleres esta es una confección esta es una confección está hecho en tafeta está totalmente confeccionado acá en nuestros talleres es un vestido con corte sirena si tú ves tienes cortes acá acá que realzan la figura y es un vestido y es un vestido que se puede usar en un matrimonio tranquilamente este es un vestido de la colección de rosa clara de marfil barcelona y es un vestido que sirve para un para un matrimonio de verano o para un matrimonio en la playa espectacular para eso ¿te fijas? mira este es un vestido de valerio luna diseñador español es un vestido de alta noche especialmente para madrina y es un brocato bordado con aplicaciones de lentejuela este también es de valerio luna es un vestido muy moderno también de alta noche con un colorido espectacular este es un modelo de manu garcía también diseñador español que es para cóctel especialmente para cóctel o para matrimonio al mediodía este vestido de novia es de rosa clara también de la colección marfil de kitu club también está hecho en españa es un vestido muy sencillo para una boda en al mediodía o en la playa ¿te fijas? no tiene cola no tiene es un vestido cómodo digamos mira me gustaría poder seguir dando trabajo a la mayor cantidad de gente posible y también que la tienda continuara si yo no estoy tenía pensado que alguna de mis nietas iban a seguir en esto pero ya veo que van por otro camino las invito a todas a visitarnos acá en el bosque norte 0107 tenemos la web de Nini Digman la esperamos tremenda historia la de Nini Digman así hemos terminado un nuevo capítulo de emprendedores Santander World Café Startup muchas gracias por acompañarnos nos volvemos a encontrar la próxima semana en todas las plataformas de T13 y de Santander que estén muy bien chau chau emprendedores for work café Santander la de Nini Digman a la otra y el